¿No le parece muy delicado y grave y hasta preocupante que mencione guerra civil? ¿Por qué habla de esto? ¿No le parece sumamente delicado estar hablando de esto? Porque Petro es a lo que está incentivando. ¿O usted qué cree que Petro cuando llama a su gente a las calles, qué es lo que quiere? Porque Petro solo sabe hacer eso. Y resulta que la vez pasada que lo hicieron, con una primera línea que mató, que asesinó, que incendió, que hizo todos los horrores que hizo, ¿Usted cree que ahorita con una primera línea la policía la va a parar? No. Nos va a tocar eso a los ciudadanos. Así se lo digo clarísimo. Nos va a tocar a los ciudadanos. Porque el señor Petro lo que quiere es crear esa zozobra y crear ese daño con una policía desmoralizada. ¿Qué tal lo que dijo? Dijo, pero si es que Salamanca entró a pie. Claro, cuando ya había pasado tiempo y cuando había pasado todo lo que había pasado. Pero es que Petro, como es un mentiroso casi que enfermizo, tiene esa enfermedad de mentir para ajustar todo a su mirada perversa de la realidad y de la democracia, pues utiliza ese discurso para convencer a su grupito, que afortunadamente es cada vez menor. Mire, yo voy por la calle y me dicen los ciudadanos en todas partes, bueno, ¿y cuándo? ¿Y cuándo nos movilizamos? ¿Y cuándo dejamos que estos empiecen a sentir que son los dueños del país? Yo creo que va a empezar a ser hora y este plantón del próximo sábado es el primer momento en el que le vamos a decir a los de Naciones Unidas, pistola. A los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pistola también, porque la Corte Suprema se respeta, la democracia colombiana se respeta. Esto no es una república bananera y el día que ellos sean equilibrados y el día que ellos muestren que verdaderamente están detrás de la defensa de los derechos humanos, uno empezará a respetarlos. Porque una organización que no condena la muerte, lo que pasó en Israel, y luego si sale a defender a los terroristas, es una organización que uno dice, uy, Dios mío, ¿y estos a qué horas o en qué momento adquieren tan legitimidad? No, o sea, yo creo que aquí llegó la hora de un poco de acabar con esa narrativa que tiene la izquierda y que utiliza los derechos humanos para poder hacer lo que le da la gana y creo que lo importante aquí va a ser defender la justicia, defender las libertades, defender la democracia y defender la calle, porque ellos en la calle saben es donde tienen ventaja y aquí nos va a tocar a nosotros defender la calle también.